El Código Contravencional contribuir a que tengamos más seguridad. Ahora le voy a pasar la palabra al equipo para que vaya en detalle recorriendo las propuestas que estamos haciendo de modificación y las nuevas leyes que también enviamos a la legislatura. Es una modificación al Código Contravencional entre esos cuatro aspectos que para nosotros entendemos que es muy importante que es una la prohibición absoluta de todo lo que tiene que ver con relación a cuidacoches y trapitos. Como la policía, 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 somos artificiales y en general en la Código Contravencional tenemos que ser una violencia, una violencia, una violencia, una violencia, y por tanto en una visión, es decir, que es una violencia pública, aquí no hay que dejar el proceso de la policía social, y es una violencia de la policía. Qu ہ, dice, cototo, no hay que dejar la policía continua, pero aquí no hay que ресurr� en la policía del señor CARNNNNN, La persona es más sonido de una parte de las que están viendo, es muy importante de ver si está detentado en la parte de las que están viendo. Siempre ha sido de la pregunta, si no le ha hecho una forma en las que todos los tiempos y se han hecho la de las que están viendo. Mientras tanto, ahí hay que irme a ver, así que me parece muy difícil. También quiero preguntar. ¿Va un minuto嗎? También quiero preguntarle si me queda. Tengo que preguntarle si me queda. Porque me ha gustado que yo estaba identificar. Los tiempos de un sistema muy bonito. vamos a hablar con la señora que nos está diciendo que están cerrada la gente con los palestros para decir que siempre es un tipo de piedra y el pkojero y todo tipo de estrellas de la corja de la costa y es la cantidad de abieras y existe la ciencia de pkojero ¿Y si se lo acción para la visita? Si se lo acción para la visita. para que te trabaje, pues te hacía un concepto de regreso. Y si te hacía un tema, si te ha gustado el reino, no puedo ver. Entonces, todo lo que tendría que garantizar la alimentación es que no se hace un trabajo, como si no. También con los cuerdos de edad. Que no se hace un trabajo. 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 Porque el organismo ha hecho es que se le refiere al perjudicial. Hay un provecho para la persona popularmente y se ha involucrado por qué el empleo con la Proincidiendo con la necesidad de hacer algo, el tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución, me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no, no, estoy diciendo no, que efectivamente ver cuáles son las causas que han llevado a las personas a esta situación y tener que estar contrapitos, no es la cárcel precisamente. Gracias.